Mamá déjame dormir, no quiero ir a la escuela ¿Cómo dices eso? ¿Y por qué quieres faltar? Pasó que un compañero me llamó hijo de puta Por tan solo un momento el pasado vino a su mente Se cumplió lo que tanto la atormentaba perdidamente Y así me dijo ¡Súper intento! ¡Súper intento! Hijo quiero contarte lo que hace tiempo pasó En mi provincia natal viví una morena linda La vida le sonreía a los quince años Y a la salida de un baile Unos hombres drogados A esa niña violaron Esa noche destruyeron Su más valiosa grandeza Ese mundo de pureza Se vistió de vergüenza La vida le cambiaron a aquellos hombres Y de esa noche tan terrible Tan oscura naciste tú Para llenarme de orgullo No llores madre Sé que todo fue a la fuerza No llores madre No quise herirte de vuelta No llores madre Que yo volveré a la escuela Ningún cobarde a ti Volverá a llamarte puta Porque tú eres mamá Una madre verdadera Porque tú eres mamá Una madre verdadera Hijo, quiero contarte Lo que hace tiempo pasó En mi provincia natal Viví una morena linda La vida le sonreía a los quince años Y a la salida de un baile Unos hombres drogados A esa niña violaron Esa noche destruyeron Tu más valiosa grandeza Ese mundo de pureza Se vistió de vergüenza La vida le cambiaron a aquellos hombres Y de esa noche tan terrible Tan oscura naciste tú Para llenarme de orgullo No llores madre Sé que todo fue a la fuerza No llores madre No quise herirte de vuelta No llores madre Que yo volveré a la escuela Ningún cobarde a ti Volverá a llamarte puta Porque tú eres mamá Una madre verdadera Porque tú eres mamá Una madre verdadera Música 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 Súper Quinteno Súper Quinteno Ahora recuerdo cuando dormía solo Estaba yo muy triste pensando en ti Cuando sufría extrañándote mi vida Te juro que moría de amor por ti Ahora te tengo de nuevo entre mis brazos Y ya no paso frío estoy junto a ti Quiero que nunca te alejes de mi lado Estoy enamorado y loco por ti Ahora recuerdo cuando dormía solo Estaba yo muy triste pensando en ti Tanto sufría extrañándote mi vida Te juro que moría de amor por ti Ahora te tengo de nuevo entre mis brazos Y ya no paso frío estoy junto a ti Quiero que nunca te alejes de mi lado Estoy enamorado y loco por ti Y me la paso pensando en ti Todo tu amor solo es para mí Ya no estoy triste y soy feliz Porque ya no duermo solo Hoy duermo junto a ti Música Música Y me la paso pensando en ti Todo tu amor solo es para mí Ya no estoy triste y soy feliz Porque ya no duermo solo Hoy duermo junto a ti Música 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 Super Tú supieras amor como me siento Música 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 Todas las noches amor pensando en ti mi vida Siento hambre, siento frío y mi corazón vacío Sientes ganas de llorar Sientes ganas de llorar Sientes ganas de llorar Amada mía Recuerdas que en mi cama tu aroma se quedó pegadito a la almohada Música Y eso mi vida me hace recordar Me hace recordar los felices momentos pero ahora ya no estas Y a donde tu estarás, quien te acariciara, con quien sonreirás o me recordara No se a donde andara, no se a que hora vendra, no se si piensa en mi o si me dejara Y no te olvidaré, nunca te dejaré, por siempre te quedé, contigo moriré Quisiera corazón, despertar junto a ti, pegadito a tu cuerpo, para poder dormir Música 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 Hace tiempo que de ti me enamoré, y nunca te dije nada Música Y ahora mi corazón vuelve a olvidar, brindarle felicidad Música Yo no se como explicarte, se perdieron mis palabras, todavía estoy sin ti Música Música Yo me siento sol y triste sin tu amor, no tengo tranquilidad Música Yo sin ti no valgo nada corazón, me muero si tu no estas Es que siento algo muy grande, dentro de mi corazón, no puedo vivir sin ti Yo sin ti, la vida no la quiero, feliz me voy pa'l cielo Yo sin ti, la vida no la quiero, y si por ti me muero, feliz me voy pa'l cielo Música Música Hace tiempo que de ti me enamoré, y nunca te dije nada Música Y ahora mi corazón puede olvidar, brindarle felicidad Música Yo no se como explicarte, se perdieron mis palabras, todavía estoy sin ti Música 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 Yo sin ti, la vida no la quiero, feliz me voy pa'l cielo Música Yo sin ti, la vida no la quiero, y si por ti me muero, feliz me voy pa'l cielo Música Música Yo sin ti, la vida no la quiero, y si por ti me muero, feliz me voy pa'l cielo Música Yo sin ti, la vida no la quiero, y si por ti me muero, feliz me voy pa'l cielo Música 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 Pues no sabes mi amor, que difícil que es este momento para mi Tal vez uno de los peores de mi vida Es que te amo tanto, y se que te pierdo para siempre Que no me anime a enfrentarte, y mucho menos mirarte a los ojos Por esa misma razón Música 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 Superquiteto Superquiteto Música 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 Perdón mi amor, por todo lo que te hice sufrir Te pido perdón mi amor, porque mi corazón está sufriendo por ti Te pido perdón mi amor, por todo lo que te hice sufrir Te pido perdón mi amor, porque mi corazón está sufriendo por ti Súper Quinteto Te dejé una carta mi amor sobre nuestra cama Pues no tuve el valor de una explicación y mirarte a la cara Cuando tu la leas mujer estaré muy lejos Sabiendo del dolor que estarás sufriendo Sabiendo del dolor que estarás sufriendo Fue tan grande el daño mi amor que ha marcado este final Pues con esta traición he matado el amor que hasta ayer me dabas No le digas por qué marché, él es tan pequeño Dile que volveré por él, pero a ti te perdí Dile que volveré por él, pero a ti te perdí Te pido perdón mi amor por todo lo que te hice sufrir Te pido perdón mi amor porque mi corazón está sufriendo por ti Te pido perdón mi amor por todo lo que te hice sufrir Te pido perdón mi amor porque mi corazón está sufriendo por ti Estás sufriendo por ti Estás sufriendo por ti Te pido perdón mi amor por todo lo que te hice sufrir Te pido perdón mi amor por todo lo que te hice sufrir Super Visteto Super Visteto ¡Suscríbete! 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 El día que te conocí Creí esperar de ti lo mismo El tiempo pasa ya conmigo Tú no estás Y ahora de nuevo estoy aquí Tratando de olvidar Pero siempre en mi mente tú estarás Tú eres mi enfermedad El tiempo pasa ya conmigo Tú no estás aquí No sé qué voy a hacer con todo mi dolor Y ahora de nuevo estoy aquí Tratando de olvidar Pero siempre en mi mente tú estarás Pero siempre en mi mente tú estarás Tú eres mi enfermedad Y por mi mente pasó Querer matarme Y si muero por este amor No te podré besar Y por mi mente pasó Querer matarme Y si muero por este amor No te podré besar Música Música ¡Suscríbete! 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 El día que te conocí ¡Suscríbete! 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 Y por mi mente pasó Querer matarme Y si muero por este amor No te podré besar Y por mi mente pasó Querer matarme Y si muero por este amor No te podré besar Tu vista es para mí, en esta vida todo Ni un razón de vivir, ni me dejaste solo Solo pensaste en ti, cuanta pasión te amaba No me importó sufrir, aún así te esperaba Me cansé de esperarte, a que te decidiera Te decidiste tarde, y ya ves lo que queda De ti no queda nada, nada de nada Ni siquiera una huella, de cuando te amaba Me cansé de rogarte, que volvieras conmigo Pero lo hiciste tarde, y ya no soy el mismo Te creíste que eras, la dueña del mundo Y me pusiste a prueba, pisoteando mi orgullo Te creíste la reina, en mi corazón Y ahora nada queda, de aquel gran amor Tú fuiste para mí, en esta vida todo Ni razón de vivir, ni razón de vivir Ni razón de vivir, ni me dejaste solo Solo pensaste en ti, cuanta pasión te amaba No me importó sufrir, aún así te esperaba Me cansé de esperarte, a que te decidieras Te decidiste tarde, y ya ves lo que queda De ti no queda nada, nada de nada Ni siquiera una huella, de cuando te amaba Me cansé de rogarte, que volvieras conmigo Pero lo hiciste tarde, y ya no soy el mismo Te creíste que eras, la dueña del mundo Y me pusiste a prueba, pisoteando mi orgullo Te creíste la reina, en mi corazón Y ahora nada queda, de aquel gran amor Te creíste la reina, en mi corazón Y ahora nada queda, de aquel gran amor De aquel gran amor, de aquel gran amor Super Quinteto Super Quinteto Me despertó el aire frío de aquella mañana Sin sospechar, sin sospechar que a mi lado Tú ya no estabas Sin despedirte de mí, te habías marchado Todo me hace pensar, que de mí te has cansado Solo vacío en mi cuarto, sentado en la cama Lágrimas por mi mejilla, mojaban la almohada Todo me hace pensar, que de mí te has cansado Creo que ya no querías, estar a mi lado ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo, ahora Ay, cómo le explico a mi corazón Que me engañabas con otro amor Que has elegido ya tu camino Para vivir con otro hombre ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo, ahora Ay, cómo le explico a mi corazón Que me engañabas con otro amor Que has elegido ya tu camino Para vivir con otro hombre Ay, cómo le explico a mi corazón Ay, cómo le explico a mi corazón No imagino vivir sin tenerte a mi lado Tú solo eres el viento Percibo, he quedado muy solo Necesito mucho de ti Soy un alma perdida Sin ti seré como un niño Sin cariño y abrigo Yo que te di un montón Lo mejor de mi vida Has jugado con mis sentimientos Y mi corazón Sabes muy bien que yo siempre Miré por tus ojos Solo sabemos tú y yo Que mi boca no miente ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo, ahora Ay, cómo le explico a mi corazón Que me engañabas con otro amor Que has elegido ya tu camino Para vivir con otro hombre ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo, ahora Ay, cómo le explico a mi corazón Que me engañabas con otro amor Que has elegido ya tu camino Para vivir Con otro hombre ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo, ahora Ay, cómo le explico a mi corazón Que me engañabas con otro amor Que has elegido ya tu camino Para vivir Con otro hombre Super Quinteto Recuerdo que me amabas Recuerdo que la amé Recuerdo su sonrisa Y olvidarla, me olvidé Que ello que vivimos Está en mi corazón Como escribí yo fiel De mi mejor canción Olvidarla, me olvidé Por amarla sufriré Y olvidarla, me olvidé Y olvidarla, me olvidé Por amarla moriré Como tú, mi Dios Como tú, mi Dios Inventaste el amor Quiero que me ayudes A sanar, me olvidé Porque los besos dulces De una bella mujer Me acostumbré, señor Y de olvidarla, me olvidé Olvidarla, me olvidé Por amarla, sufriré Y olvidarla, me olvidé Por amarla, moriré Super Super Quinteto Recuerdo que me amabas Recuerdo que la amé Recuerdo su sonrisa Y olvidarla, me olvidé Aquello que vivimos Está en mi corazón Como escribí yo fiel De mi mejor canción Olvidarla, me olvidé Por amarla, sufriré Y olvidarla, me olvidé Por amarla, moriré Como tú, mi Dios Como tú, mi Dios Inventaste el amor Quiero que me ayudes A sanar, me olvidé Porque los besos dulces De una bella mujer Me acostumbré, señor Y de olvidarla, me olvidé Olvidarla, me olvidé Por amarla, sufriré Y olvidarla, me olvidé Por amarla, moriré Y olvidarla, me olvidé Por amarla, sufriré Y olvidarla, me olvidé Por amarla, moriré Super Quintetro De momento para otro, yo fui cambiando en mi vida Es que no me daba cuenta, de a poco te abandonaba mi amor Por andar con mis amigos, en noches barras y vino Desperté aquella mañana, en brazos de otra mujer Cuando ha pasado el alcohol, me di cuenta de mi odor Pero ya era muy tarde, no te pude detener mi amor Hoy ni que ya no estás, me duele tanto tu ausencia de aquí Fue culpa mía, lo debo admitir, debo pagar esta deuda y sufrir Hoy, que ya no estás, sabes mi vida, te voy a extrañar Volver a casa y no poderte abrazar, este vacío a mí me va a matar De momento para otro, yo fui cambiando en mi vida Es que no me daba cuenta, de a poco te abandonaba mi amor Por andar con mis amigos, en noches barras y vino Desperté aquella mañana, en brazos de otra mujer Cuando ha pasado el alcohol, me di cuenta de mi odor Pero ya era muy tarde, no te pude detener mi amor Hoy ni que ya no estás, me duele tanto tu ausencia de aquí Fue culpa mía, lo debo admitir, debo pagar esta deuda y sufrir Hoy, que ya no estás, sabes mi vida, te voy a extrañar Volver a casa y no poderte abrazar, este vacío a mí me va a matar Hoy, que ya no estás, me duele tanto tu ausencia de aquí Fue culpa mía, lo debo admitir, debo pagar esta deuda y sufrir Hoy, que ya no estás, sabes mi vida, te voy a extrañar Volver a casa y no poderte abrazar, este vacío a mí me va a matar Super Quinteto Super Quinteto La mañana al despertar, tú decidiste marchar Ya no había nada más que hablar Llegaba nuestro final Yo me puse a recordar, aquella felicidad Del tiempo que se nos fue, y que más nunca volverá Del tiempo que se nos fue, y que más nunca volverá Yo ya no sé, yo ya no sé, donde estarás Yo ya no sé, donde estarás Yo ya no sé, si volverás Yo solo vivo, deseándote Yo ya no sé, si volverás Pero yo vivo, esperándote Super Quinteto Super Quinteto La mañana al despertar, tú decidiste marchar Ya no sé, yo ya no sé, yo ya no sé, yo ya no sé Ya no había nada más que hablar Llegaba nuestro final Yo me puse a recordar, yo me puse a recordar Yo ya no día, yo ya no soy, yo ya no sé, si volverás Yo ya no sé, si volverás Yo ya no sé, si volverás Yo solo vivo, deseándote Yo ya no sé, si volverás Pero yo vivo, esperándote Esperándote, yo ya no sé dónde estarás Yo ya no sé dónde estarás Yo ya no sé si volverás Yo solo vivo deseándote Yo ya no sé si volverás Pero yo vivo esperándote Súper Quinteto Súper Quinteto Cuando llega la noche Muchas ganas me dan De llorar y gritar Casi no me da sueño Me desvelo al pensar Si vendrás, llegarás Quiero saber por qué lo hiciste Y no volviste ¿Qué pasará? Porque a mi vida tú le metiste Si yo te quise Sin falsedad Son tan largas las horas Y no hay rostros de ti ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Volverán? Yo me siento tan solo Me pregunto qué hacer ¿Y olvidar? ¿O esperar? Quisiera de hablarte Saber si sientes Lo que yo siento Lo que yo siento No juegues más No sabes el daño Que me has cansado Que me has cansado Estoy cansado ¿Qué voy a hacer? Quisiera saber ¿Por qué lo hiciste? Estoy llorando Estoy solito Quiero vivir Saber si existo Quiero tener Tranquilidad Voy a luchar Hasta que pueda Voy a insistir Para que vuelvas O trataré De olvidarte Y ya no sé No puedo más Quisiera de hablarte Saber si sientes Lo que yo siento No juegues más No sabes el daño Que me has cansado Estoy cansado ¿Qué voy a hacer? Quisiera saber ¿Por qué lo hiciste? Estoy llorando Estoy solito Quiero vivir Saber si existo Quiero tener Tranquilidad Voy a luchar Hasta que pueda Voy a insistir Para que vuelvas O trataré De olvidarte Y ya no sé No puedo más No puedo más Súper Intento Ha pasado tanto tiempo Desde el día Que nos despedimos De una misa Se llevó el vestido De un amor Que parecía eterno Han pasado tantos años Y me pregunto Si aún viste De blanco Si el domingo Es tu día favorito Y que si se va a olvidar Que te amo Si pudieras Si pudieras escribirme En una carta Que se te va a olvidar De mi vida Si pudieras enviarme La esperanza Será porque ya regresas Algún día Si pudieras enamorarme De otros ojos Me estaría cantando Esta canción Tan triste No vería La tristeza Que ni mi vida Se alimenta sola Porque un día Te fuiste Yo sé que a mi vida Nunca volverás Yo sé que la estima el alma Y no regresarás Yo sé que otros amores Te pretenderán Pero aunque no me olvides No regresarás Ay, ay, ay Ay, amor Porque aunque no me olvides No regresarás Te han contado Lo que lo olvidó Es el cielo De los que no han muerto Que una vez Quedaron sin cariño Y hoy luchan Por inclinar el viento Desde el día Que te fuiste De verdad Me siento desolado Que te escribo Este canto tan triste Por si algún día Llegas a escucharlo Y si alguien llega A preguntarle Sé que ha pasado Con la segunda parte De mi vida Y que a tu corazón Hice pedazos En esta segunda parte Está vacía Que fui tonto Por jugar Con tu cariño Con el tiempo Con el tiempo Con el tiempo que más Me necesitaste Te cambiaba Y me portaba Como un niño Cuando no tenía razón Para engañarte Sé que a mi vida Nunca volverás No te lastimé el alma Y no regresarás Sé que otros amores Te pretenderán Pero aunque no me olvides No regresarás Ay, 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 ay Ay, amor Porque aunque no me olvides No regresarás Música 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 Una mujer como tú Me la receta el doctor Encontró la medicina A mi quebranto de amor Me dijo que regresara Al finalizar el mes Pero que voy a volver Si contigo me juré Música Tan solo una dosis de amor Al acostarme Música Me dijo el doctor Que era todo Para sanarme Y yo en mi desesperación Por no sufrir de nada Me doy una dosis también Por la madrugada Yo vivía penando Y siempre estaba llorando Tenía un dolor tan grande Que me estaba matando Por ese amor Yo me curé Que medicina Que tiene esa mujer Por ese amor Yo me curé Que medicina Que tiene esa mujer Música 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 Una mujer como tú Me la receta el doctor Me la receta el doctor Encontró la medicina A mi quebranto de amor Me dijo que regresara Al finalizar el mes Pero que voy a volver Si contigo me juré Música Tan solo una dosis de amor Al acostarme Me dijo el doctor Que era todo Para sanarme Y yo en mi desesperación Por no sufrir de nada Me doy una dosis también Por la madrugada Yo vivía penando Y siempre estaba llorando Tenía un dolor tan grande Que me estaba matando Por ese amor Yo me curé Que medicina Que tiene esa mujer Por ese amor Yo me curé Que medicina Que tiene esa mujer Por ese amor Yo me curé Que medicina Que tiene esa mujer Por ese amor Yo me curé Que medicina Que tiene esa mujer Música Súper intento, súper intento Música Qué tarde Ahora quieres volver A recuperar lo que tú ya perdiste Piensas que yo pronto me olvides De todo lo que tú me hiciste No tienes corazón Tú no sabes amar No quiero perdonarte Sabes que te amé con locura y pasión Pero ese amor hoy ya se terminó Qué tarde te acordaste de mí Qué tarde No puedes volver pretendiendo mentir Yo ya no creo nada, nada de ti Qué tarde te acordaste de mí Qué tarde Música Súper intento Súper intento Música Perdona sin algo que te ofendí Perdona Tú me juraste amor Y yo te creí como si fuera un niño Tú me dejaste y ese amor te envío En verdad lo siento No quiero ya tus besos Ni tus caricias Ni nada de eso Hoy no quiero saber ya nada de ti Ni sabes que yo nunca a ti te mentí Qué tarde te acordaste de mí Qué tarde Te cuento que encontré en otra mujer Todo lo que contigo nunca encontré Qué tarde te acordaste de mí Qué tarde Qué tarde Te cuento que encontré en otra mujer Te cuento que encontré en otra mujer Todo lo que contigo nunca encontré Qué tarde te acordaste de mí Qué tarde Qué tarde Te cuento que encontré en otra mujer Qué tarde Te cuento que encontré en otra mujer 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 Pasan las horas, pasan los días y la semana Yo te quiero ver Estás muy lejos, te extraño tanto No te quiero perder En esta angustia que llevo adentro Con solo verte, calmarías mi ser Te amo con locura, con pasión y ternura Que ya quiero tenerte, abrazarte, besarte y hacerte el amor Te amo con locura, con pasión y ternura Que ya quiero tenerte, abrazarte, besarte y hacerte el amor Me estoy volviendo loco, loco por ti Me estoy volviendo loco, si no estás aquí Amor, si no te tengo, mi corazón herido Muy pronto va a morir Pasan las horas, pasan los días y las semanas Yo te quiero ver Estás muy lejos, te extraño tanto No te quiero perder En esta angustia que llevo adentro Con solo verte, calmarías mi ser Te amo con locura, con pasión y ternura Que ya quiero tenerte, abrazarte, besarte y hacerte el amor Te amo con locura, con pasión y ternura Que ya quiero tenerte, abrazarte, besarte y hacerte el amor Me estoy volviendo loco, loco por ti Me estoy volviendo loco, si no estás aquí Amor, si no te tengo, mi corazón herido Muy pronto va a morir Me estoy volviendo loco, si no estás aquí Me estoy volviendo loco, loco por ti Me estoy volviendo loco, si no estás aquí Amor, si no te tengo, mi corazón herido Muy pronto va a morir Me estoy volviendo loco, loco por ti Me estoy volviendo loco, si no estás aquí Amor, si no te tengo, mi corazón herido Muy pronto va a morir Música Música Hoy te alejas para siempre, nuestro amor se terminó Yo me quedo aquí muy triste, porque sé lo que pasó Tú querías otra vida, otra cosa para ti A mi lado tus ojitos no podían ser felices Por mi pobreza dijiste adiós, por mi pobreza Pero olvidas que en el alma está lo que no se compra Por mi pobreza dijiste adiós, por mi pobreza Yo no niego, sé que soy pobre, pero millonario de amor Súper Quinteto Súper Quinteto Quinteto Música 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 Ay mujer, no es que tengo un gran dolor Te quiero, te quiero Mírame como estoy muriéndome Te amo, te amo Te amo, te amo Te quiero decir, que ya no quiero perderte amor Mejor prefiero la muerte, y vivir penando amor Sabes que yo sin ti, jamás podré olvidarte amor Pues se me amarga la vida, si no te doy mi corazón Música Te quiero morir, te quiero morir, te quiero morir, si me faltas tú Te quiero morir, te quiero morir, te quiero morir si me faltas tú Ay mujer, no ves que tengo un gran dolor Te quiero, te quiero, mírame como estoy muriéndome Te amo, te amo Lo que te quiero decir, que ya no quiero perderte amor Mejor prefiero la muerte y vivir penando amor Sabes que yo sin ti, jamás podré olvidarte amor Pues si me amarga la vida, si no te doy mi corazón Te quiero morir, te quiero morir, te quiero morir si me faltas tú Me quiero morir, te quiero morir, te quiero morir si me faltas tú Te quiero morir, te quiero morir, te quiero morir si me faltas tú Me quiero morir, te quiero morir si me faltas tú Ella dijo que me amaba y que no me olvidaría Y si un día se marchaba, con amor me llamaría Pero ese día llegó, de mi lado se marchó Un año llegó, un año llegó esperando, su llamada de amor Ella me besó dos veces, el día que se marchó Y se que con mi pañuelo, porque ni ella lloró Llorando me decía, tengo que marchar mi amor Y aunque muy lejos me vaya, te llevo en mi corazón Ella se marchó, no sé si me olvidó Un año llegó, un año llegó esperando, su llamada de amor Ella se marchó, no sé si me olvidó Un año llegó esperando, su llamada de amor Cada vez que la recuerdo, me dan ganas de llorar Y cuando suena el teléfono, a mi los nervios me quieren matar Yo la sigo esperando, por su llamada de amor Y aunque muy lejos me encuentre, la llevo en mi corazón Hoy me desperté temprano, para volver a esperar Pero alguien tocó mi puerta, mi sorpresa me acabó de dar Era ella, que a mi lado volvió Lo que tanto esperaba, su llamada de amor Ella se marchó, no sé si me olvidó Un año llegó esperando, su llamada de amor Ella se marchó, no sé si me olvidó Un año llegó esperando, su llamada de amor Ella se marchó, no sé si me olvidó Un año llegó esperando, su llamada de amor Ella se marchó, no sé si me olvidó Ella se marchó, no sé si me olvidó Ella se marchó, no sé si me olvidó Para vivir hay que luchar Por lo que uno quiere, primero la vida Y después un corazón, que te dé mucho amor Un gran amor, hay que cuidar Y darle cariño, no es fácil tenerlo Y volverlo a encontrar, puedes tú fracasar Porque yo tengo un amor, nunca lo vuelvo a dejar Fue tanto lo que sufrí, que quiero llorar Como ella me trata a mí Otra no pude encontrar Ella me hizo muy feliz, y me sabe amar Para vivir hay que luchar Por lo que uno quiere, primero la vida Y después un corazón, que te dé mucho amor Un gran amor, hay que cuidar Y darle cariño, no es fácil tenerlo Y volverlo a encontrar Y volverlo a encontrar, puedes tú fracasar Porque yo tengo un amor, nunca lo vuelvo a dejar Fue tanto lo que sufrí, que quiero llorar Como ella me trata a mí, otra no pude encontrar Ella me hizo muy feliz Ella me hizo muy feliz, y me sabe amar Porque yo tengo un amor, nunca lo vuelvo a dejar Fue tanto lo que sufrí, que quiero llorar Como ella me trata a mí, otra no pude encontrar Ella me hizo muy feliz, y me sabe amar No hice nada que te dañara, tú bien lo sabes No soy culpable No soy culpable, no sé explicarme Porque te miras Esta ilusión que cobijaba Dios Que el mismo cielo quiso bendecir Pero ya acaba, hoy ya no hay nada Dices que es así Dices que es así Piensas que el dolor será Tan grande que mi mundo acabará por ti Podré vivir sin fantasías Con tu fantasma en mí Piensas que hay un corazón Que si un día le faltas deja de latir No sé si volverá mi risa Si no te tengo aquí Mira mis ojos Mira mis ojos Si notas lágrimas Que siento tus palabras No digas nada No cabe más mi tristeza Para herirme Mis ilusiones Se mueren Se mueren porque un día Tú dices que te marchas Y no haré nada Por detenerte Si tú lo crees imposible Y no me digas que el amor acaba Si eso lo sé Pero es que no hay motivo Música Si tú no quieres más vivir conmigo Marcha yo buscaré un alivio a mi alma Y no me digas que el amor acaba Si eso lo sé Pero es que no hay motivo Música No hice nada Para que cambiaras Solice amarte Si está tu llanto Y estoy más triste Y me lastima Y no hay motivos Lo sabe mi Dios Yo sé que un día Él te podrá decir Que fuiste injusta Que te marchaste Sin haber culpa en mí Que fuiste injusta Que fuiste injusta Que te marchaste Sin haber culpa en mí Música Si te brindé tanto amor Que hasta tembló la luna En una noche gris Cuando sintió tantas caricias Que me brindaste allí Música Y donde quedó ese amor Si me quisiste tanto Y lo juraste así Música Explica sin que haya mentiras Que ya no hay nada al fin Música Música Mira mis ojos Si notas lágrimas Que siento tus palabras No digas nada No cabe más mi tristeza Para herirme Mis ilusiones Se mueren Porque un día Tú dices que te marchas Y no haré nada Por detenerte Si tú lo crees imposible Y no me digas Que el amor acaba Si eso lo sé Pero es que no hay motivo Si tú no quieres Más vivir conmigo Marcha yo buscaré Una alivio a mi alma Y no me digas Que el amor acaba Si eso lo sé Pero es que no hay motivo Si tú no quieres Más vivir conmigo Marcha yo buscaré Una alivio a mi alma Y no me digas Que el amor acaba Si eso lo sé Pero es que no hay motivo Si tú no quieres Más vivir Super Quinteto Super Quinteto Quisiera que tu vida no muera Que nunca olvidarme no pueda Que nadie Interrumpa mis sueños Y amarme Para siempre mi dueña Quisiera que tú vivas Vivas siempre en mis brazos Y me vuelva a pedazos Yo no vivo sin ella Y tomando por ti No me importa morir Porque tú eres mi reina Eres linda Eres buena Yo la quiero Solo a ella Eres linda Eres buena En mi mente Vive ella Quisiera que tu vida no muera Que nunca olvidarme no pueda Que nadie Que nadie Interrumpa mis sueños Que nadie Para siempre Para siempre Para siempre mi reina Quisiera que tu vivas Vivas siempre en mis brazos Y me vuelva a pedazos Y me vuelva a pedazos Yo no vivo sin ella Y tomando por ti No me importa morir Porque tú eres mi reina Eres linda Eres buena Yo la quiero Solo a ella Eres linda Eres buena En mi mente Vive ella Eres linda Eres linda Yo la quiero Solo a ella Eres linda Eres buena En mi mente Vive ella Eres linda Eres linda Eres linda Eres buena Yo la quiero Solo a ella Eres linda Eres linda Eres linda Eres buena En mi mente Vive ella Música 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 ¿Y qué matará? ¿Y qué será? Quiero saber, no entiendo ¿Por qué me gusta tanto? Ay, mujer, ay, mujer Mi corazón quisiera saber Lo que tiene tu sangre Si es que tú piensas ser en mí No me vayas a olvidar Mira que puedo morir Corazón, corazón Sueña conmigo al dormir Sueña que yo soy tu amor Que se desvite por ti Corazón, corazón Ay, dame más Yo quiero más de ti Me gustas mucho tú ¿Por qué me haces feliz? Ay, dame más Yo quiero más de ti Sentir tu cuerpo en mí Me dan ganas de ti Ay, mujer Tú destrozas mi vida No me abres más la herida Ay, mujer Ay, mujer Quiero sangrar mi alma Con ese amor que mata ¿Qué será? Quiero saber, no entiendo ¿Por qué me gustas tanto? Ay, mujer Ay, mujer Mi corazón quisiera saber Lo que tiene tu sangre Sé que tú piensas ser en mí No me vayas a olvidar Mira que puedo morir Corazón, corazón Corazón, corazón Sueña conmigo al dormir Sueña conmigo al dormir Sueña que yo soy tu amor Que se desvite por ti Corazón, corazón Ay, dame más Yo quiero más de ti Me gustas mucho tú Porque me haces feliz Ay, dame más Yo quiero más de ti Sentir tu cuerpo en mí Me dan ganas de ti Música 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 Música